Una dulce y frutal experiencia se esconde en las alturas de Miramundo en Chalatenango. Hablamos de las pupusas de fresa. Esta idea nace en la Casa de la Fresa, en un negocio que ha revolucionado este tradicional platillo salvadoreño. Según sus creadores, esta peculiar variedad de pupusas se ha convertido en la sensación de sus clientes. El inicio del restaurante fue hace próximos años y medio. Los dueños de acá vinieron a bien a poder poner un restaurante porque la gente preguntaba que cómo... Porque viraban el lugar bonito, como para poder estar un momento con nuestra familia. Y decidieron poner el restaurante y allí incluyeron en lo que es los platillos de fresa. La preparación de estas pupusas es igual a la de una convencional. Y las fresas utilizadas son parte de los cultivos del mismo negocio que cuenta con una amplia variedad. Dentro de las que se encuentran la sabrina, cristal y beauty, que se distribuyen en una plantación de más de 7.000 matas de fresas. Y esta es una planta que ha venido de exportación. Esta planta viene de Estados Unidos. Igual son fresas fuertes, resistentes a las plagas, a enfermedades. Que nosotros no usamos productos químicos en la fertilización ni en el control de plagas, sino que son productos naturales. El costo de estas pupusas es de 2 dólares y el horario de atención es de martes a domingo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Si alguna vez te encuentras explorando los tesoros de Chalandenango, no dudes en visitar la Casa de la Fresa, donde la tradición se mezcla con la frescura para ofrecerte una experiencia gastronómica única y auténtica. Con imágenes e información de Michael Hueso, este es un reporte para la Prensa Gráfica.